Mi Salsa Mi Salsa Mi Salsa Y como dice mi amigo el doctor Es cuando el mismo se escucha, no piense en el buen gelo Es una tipa de hierroquilador que vemos nosotros Que donde quede que suelta, vamos a quitar, vamos La banda de los primeros, que pararon los chocos Y que no vean los prometos, que no se vuelven como vos ¡Hey! ¡Quierro rojo! ¡Quierro rojo! ¡Mano para arriba de los calientes! ¡Chicada! ¡Botando los pies! ¡Máñenla! ¡Prepárense! ¡Oye! ¡A la santa chica! ¡Elito de baño! ¡Prepárense! 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 ¡Botando los pies! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Prepárense!